Pues es importante saber sus derechos en el momento porque en el momento que hay una emergencia o que en frente de la policía o la inmigración no tiene el tiempo de liar muchas cosas y no tiene tiempo de llamar a un abogado en muchos casos y necesita saber cuál es mejor de decir, de no decir, de abrir la puerta o no y es importante de saber todo eso para saber sus derechos antes de que usted necesite usar esta información. Porque es su derecho de hacer eso y es importante de saber cuál es el mejor de decir o no decir y a veces no sabe eso y necesita hablar con un abogado antes de este momento entonces es mejor de ser en silencio si no quiere hablar. Ellos necesitan un permiso en muchos casos y pueden preguntar si ellos tienen un permiso de entrar y no necesitan abrir la puerta o darle esta oportunidad de revisarlo si no tienen permiso y puede ver eso. Pues es importante de preguntar si usted está de arresto o no y qué está haciendo este oficial o la inmigración para saber cuál es su estatus en este momento y para saber más sus derechos si usted puede llamar a un abogado o si usted va a tener a estar detenido. Pero es importante de saber. Normalmente una persona tiene como una oportunidad de llamar a alguien y si tiene la oportunidad de llamar a un abogado. Es importante de tener como una lista o un número de si usted sabe de quién quiere hablar en el momento antes de este evento. Pero si tiene una opción de llamar a un abogado para más representación. Cada persona en los Estados Unidos tiene derechos y este es muy importante de saber. Y también es importante de no firmar cosas que no saben, de no decir cosas que no saben cuál es la pregunta o cuál es mejor en su su caso. Pero cada persona tiene derechos y este es importante de saber cuáles son sus derechos antes de que necesitan saber cuáles son sus derechos. Normalmente si usted no está calma, este puede tener más problemas con la inmigración o la policía y este puede avanzar un problema. Entonces ellos necesitan que usted tiene calma. Es mejor para usted usar su mente y tiene su calma. Y este normalmente es mejor para todas las personas. Porque si usted obstruye a alguien, este puede ser un cargo. Y este es importante de saber que usted tiene sus derechos y sus posibilidades, pero el mismo necesita respecto a la policía de inmigración en esta ocasión. Este es muy importante porque si una persona que no tiene ciudadanía dice que tiene ciudadanía, este es un cargo muy, muy fuerte y en muchos casos no podemos resolver eso. Y también si usted entregar documentos falsos, este puede ser una felonía. Depende del estado y depende de cuáles son los documentos. Entonces es mejor de no decir una mentira y no dar un documento falso. Es importante escribir qué ocurrió y recuerda qué ocurrió en la situación y llamar para ayuda o hablar con un abogado muy pronto para saber cuál es la mejor manera de seguir. Y también toda la familia necesita saber como un plan también y dónde están todos sus documentos y que si tiene algún número de abogado y de que usted está listo. ¡Gracias!